Nací norteño hasta el tope Me gusta decir verdades Soy piedra que no se alisa Por más que talles y talles Soy cerco como una mula ¿A dónde vas? Que no te añe En tu casa no me quieres ¿Por qué me vivo cantando? Me dicen que soy mariachi Y que no tengo pa' cuándo Me alcarte el traje de novia Que el tiempo te estoy quitando No soy monedita de oro Pa' caerles fiel a todos Así nací, así soy Si no me quieren Querer ni modo El cielo tengo por techo No más el sol por cobija Dos brazos pa' mantenerme Y un corazón pa' tu vida Que corre y dile a tus padres A ver quién está Más por su hija Ay corazón bandolero, relincha ya cuanto quieras Por esa potranca fina, que avanzarás cuando quieras Y yo no tenemos prisa, ay nos querrán Cuanto quieras No soy monedita de oro, bajarles bien a todos Así nací, así soy, si no me quieren ni modo Gracias por ver el video Gracias por ver el video